Hoy me he levantado pensando, pensando en que hace ya casi dos años que mi vida gira en torno a una sola cosa, en torno a mis andares. Es por eso que hoy he decidido proponerme nuevas cosas, que hace mucho, mucho que no hago porque todavía no era capaz. Pero esa capacidad la consigo gracias a un montón de personas, personas que me rodean día a día y que sin ellos no lo hubiera podido lograr. Así que hoy voy a coger mis piernas y quiero volver a sentir y si no consigo sentir, intuiré, oleré y respiraré y me diré que la vida es para vivirla. Y si por aquellas cosas siento, respiraré profundo y quizá hasta mi emoción. Quiero pisar la hierba y sentir su frescor, ese cosquillo entre mis dedos. Quiero pisar la arena, sentir el agua del Mediterráneo apreciar mis pies. Quiero pisar la vida roca y arrugada que protege la orilla del mar. Quiero también sentir el pisotón de mis hijos mientras andamos juntos y que no me rueda. Quiero teneros a todos a mi lado, siempre, siempre, porque sin vosotros nada, absolutamente nada de esto sería posible. Quiero a ti cogerte de la mano. Y quiero por último deciros que os quiero, que sé que lo digo poco aunque lo sienta en lo más profundo de mi corazón. Y que a partir de hoy lo diré más a mi amigo. A todos, gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.